PILOTA 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 Sí, claro que ustedes amigos, todos listos, ya ya llegamos PILOTA 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 otros una vez más el rey del acetato ya llegó mi bebo a mí a mí nos vamos a tijuanita la media primeramente dios y el santo más veloz el día de hoy vamos a dar las gracias a la gente del sonido timbal que nos hicieron el favor de invitarnos para estar conviviendo con ustedes en esta noche en este bonito programa toda la gente que nos acompaña grábales neto hoy nos encontramos con el diablo de toluca qué bonito se oye qué bonito se escucha mis respetos para este sonido de verdad qué bonito se oye de parte del sonido pirata y todo el estado que allá anda el bocho ve mi bocho la porra te saluda mi bocho ya llegó la cholondrina ya llegó la pequeña nicón también que está con nosotros está el famoso chaputín vamos a empezar a bailar amigos queremos que se arma la rueda porque no queremos ver el día de hoy a nadie sentado nadie parado nadie agüitado ya llegó el bandolero piratero también que nos acompaña que está con nosotros con el paso de doctor simi ya llegaron los diablitos que están con nosotros ya nos acompañan ahí anda la organización huele a mota la cabina huele a mota ya llegan los murros y emayal famoso alan eclorache chela chelita y que nos acompaña ya volvimos a nacer ahí está la familia récords bros rivers toluca cero rodríguez así es que mis amigos vamos a empezar a bailar amigos que comience la fiesta ya llegamos ahí está la organización a eb toluquita la toluquita la bella vamos a empezar a bailar señores vamos a iniciar con este temita para toda la bandera cubiambera sonidera vamos a empezar a bailar señores vamos a empezar a calentar la fiesta de un guanajuato hoy con sonido pirata somos los únicos originales ya llegaron los bandos locos en cine de fenique ya llegó el casi guapo ya llegó el chaparcal al velas ya llegaron monjes locos y toda la bandera cubiambera sonidera vamos a bailarla toda la raza unida patria miner alba sonideras ya llegó el luches ya llegó la banda rpb los chicos revelación y sorprendo cachito y cholis me que es el sabor vamos a bailar ya llegamos ya nos acompaña ya llegó el pitcher hoy en casa metepec 10 maría con lucas todos los que nos acompañan las calitas y con pirata ya llegamos andale bocho bebe leche bocho bebe leche bebe leche bocho bebe leche ya llegamos pocos pero locos pero nosotros nosotros pocos para mover la cabera ya llegaron los monjes locos ya llegaron las cámaras del compita con su bebé graba lejos venga ese sabón todos los borros de mayor famoso alal en cruce 4 para chile chelita para mi canal de pepán y no más porque mi casa y mi con mi gente toda mi glomani a toluca la familia récord todas las funciones de perra impacto upa upa ya llegó la chaperrita mire para las tóxicas de toluca andale bocho ya empezó a bailar el bocho que ese es el mero 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 perro cumbre a mero 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 m, mero 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 mност a yugo el medio medio, ya llegó el callejón de las flores, ese chicharrón, para Kinary, hoy no más, ya no se nos vaya, el Fischer, el Hugo, Ayano, el Checo, el Chivino, todos los mandatilocos, todos los incontrocientes, ya presentes hoy en casa, Metepec, y es María, y es María Toluca, eh, 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 ya llegó Ben Kiko y toda la Kiko María, para Fierro Salta Cielo, venga ese sabor, vamos a bailarla mi gente, que nadie se quede sentado, parado cuidado, venga ese sabor, mira nomás, ya llegó porque lloraban, toda la banda más marihuana, huele a mota, la cabina huele a mota, ya llegó la organización, salga la mota, el famosísimo Pedal y su amor, Betty, para que tú bailas conmigo, para ti mi Jess, te va a leer Jess, de Cicelita, eh, 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 ya llegamos, venga ese sabor, San Andresito, ya nos acompañan los angelitos, dices, el Chico es su Luquita la Bella, hoy con el sello de casa, vamos a bailarla, somos los únicos originales, los vatos, los rocines, el dedico casi cuando el Chico es su Luquita la Bella, vamos a bailarla, ya llegó la Kiko María, los famosos Fiscal, el marinero, el Cristian, el Gebi, el Pacho, el Kiko, el Pani, los famosos Pierros, hasta allá hasta el cielo, desde San Francisco, todos te ven, allá nos vemos en octubre, un reloj, pa' que uno goce, el mundo entero Andale Bocho, ¿dónde anda la pequeña Nicole con el paso de la guitarrita? Mi Nicole, mira Memito, mira Memo, ahí te va la guitarrita mi Memo Eh, 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 ya llegaron las escandalosas, para Vida y Nati, ya nos acompañan, bueno más, ánimo mi gente, todo mundo arriba, que comience el sabor La mueve para allá, la mueve para acá Eh, 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 grábale Neto, grábale Neto, grábale papacito, grábale El Chico Taxi Toluca, toda la familia Record, Cero Rodríguez, Tuba Locos Ya llegaron los cercanateros, más perros de San Pablo Topán, hoy con el Diablo de Toluca Ya llegaron los borros de Payá, ándale Alan, que baile Lala, solito Lala Eh, 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 el Club H, uh, ándale Bocho, pa' allá, pa' acá Bueno mis amigos, es así como estamos empezando a calentar la pista Con nuestro primer temita de la noche para toda la gente que vino a acompañarnos el día de hoy Queremos que toda la gente baile, toda la gente se divierta en esa noche, en ese programa Vamos a ver la rueda allá abajo mi Bocho, vámonos pa' abajo mi Bocho Vamos a convivir con la gente que se prende el cerro Ahí está próximo, 16 de junio, famoso El Diablo de Toluca, Timbal, Arcoíris, otra vez Memo Mix Ahí está, ¿dónde? En San Pedro Totoltepec, todas están cordialmente invitados Vamos a invitarlos a bailar amigos Que el día de hoy no queremos ver a nadie en agüitado, apachurrado Que se vea el ambiente, que se vea la alegría ¡Gracias! ¡Gracias!